¡Hola chicas! ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya me encuentro aquí en Expo Mua. Ya llegué muy tarde. Ahorita vengo con True Me Cosmetics y ya más tarde estaré con Glam Beauty. Y bueno, así fue como terminó mi maquillaje. Estuve utilizando algunos pigmentos de Glam Beauty y vean, se ven bastante bonitos. Ahorita les voy a estar grabando cómo es que se ve toda la expo por dentro. Y miren mis chicas, ya me encontré a una hermosa. Ella es Paola. Y cuéntanos, ¿qué compraste Paola? Ah, bueno, llevo muchas cosas de Marifer. Me encantan sus brochas. Vean nada más su bolsota. Y este es el segundo día. El primer día ya compré. Me encantan las brochas de Marifer y todos sus productos. Y sigues pecando, ¿no? Sigo pecando. Ya no quiero, pero... Bueno, a eso venimos, ¿no? A la expo. A pecar un poco y a ver todo lo que hay nuevo. Está muy padre, de verdad. Así es como luce más o menos la expo por dentro. Todavía no llego al stand de Ofra, pero ya ahorita voy para allá. Y por lo que puedo ver, así que ustedes digan qué grande, qué grande, no se ve. Pero bueno, de todas formas, ahorita voy a darle una vueltecilla a ver qué me compro. Y vean, de este lado están todas las guapas de YouTube. Karel, Dani, por acá está Sarita, Guillo. Oye, ¿o no quieres ir primero a saludos? Sí, guapos. Oigan, aquí está el stand de NYX. Creo que aquí es donde están dando masterclass. Ayer de hecho hubo una. Ustedes saben que la marca NYX se caracteriza por ser mucho de make-up, de caracterización, de efectos especiales y demás. De este lado está la marca Adara. Y miren, mis chicas, ya por fin estoy aquí en Zoom with Cosmetics. Y como les comenté, en Instagram y también en Facebook voy a estar aquí de 1 a 3 de la tarde. Y obviamente pues ustedes ya conocen la marca Ofra. Y saben que los distribuidores oficiales aquí en México son True Fit Cosmetics. Las bases de maquillaje también bastante prometedoras. Estas bases de maquillaje, o más bien esta base de maquillaje yo ya la probé. De hecho ya les hice una reseña y un tutorial con ella. Y la verdad es que me encanta porque tiene muy muy buena cobertura. El acabado es mate y es de larga duración. Lo único que no he probado son estos rubores. Que la verdad se ven bastante buenos. Y se ve que están muy muy pigmentados. Chequen. De este lado están obviamente los clásicos, icónicos iluminadores de la marca. Que ya son, ahora sí que un hit en todas partes. Vean. Vean nada más que preciosidad. Estos que tienen varios de los rubores. Tienen muchísimos tonos. Vean. De este lado están los labiales. Que son de larga duración. El acabado no es totalmente mate. Es semi mate. Pero de verdad se sienten súper ricos en los labios. Nunca vas a sentir los labios para nada resecos, ni cuarteados, ni nada. Aparte duran muchísimo. Yo tengo este tono, me parece. Sí, sí, sí. No, 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 este no es. Es este. Este se ve súper bonito. Y ahorita que estamos en primavera, verano, siento que queda muy bien. De este lado están los polvos compactos, las paletas de correctores y también polvos sueltos. Estos, estos, estos no los he probado todavía. Pero bueno, ya que estoy aquí, igual ya aprovecho y me compro algo. Lo que sí ya probé fue este limpiador, ah no, perdón, este limpiador facial que es a base de naranja. Y también este fijador de maquillaje son muy, muy buenos. Y de este lado también ya probé estos dos, que es un agua micelar y un tónico. Pero bueno, es un primer que huele riquísimo a pepino. Solamente que aquí no lo estoy viendo. Vean, esta paleta me encanta, es buenísima. Tiene todo lo que necesitas para hacer tu contour en el rostro, también para darle luz a tu rostro y también para poner un poquito de color porque tiene el rostro. De este lado están las paletas de sombras, súper, súper padres. Y por acá tenemos más sombras. También ellos trajeron a la venta el kit de Nikkie Tutorials que se llama Glow Baby Glow. Y vean nada más, por allá están. En este lado tenemos más sombritas. Allí estoy yo. ¡Ay, me caigo! También trajeron las brochas. Estas no las he probado, pero creo que son bastante, bastante buenas. Y este que es un bronceador corporal. Ya tengo, tengo más bien las presentaciones pequeñas. Y me gusta bastante. Yo lo utilizo en el tono light. Y de verdad que dura súper bien en las piernas. Y aparte se ve muy, muy bonito. No se ve para nada naranja. Y miren, mis chicas, aquí me encontré. A Michelle Gallegos. Es una seguidora. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos. Hasta que se me hizo conocerte. Sí, por qué. ¿De dónde, de dónde? Y que nos encontramos en el baño. Pues de hecho es mi segundo día. Vine a, yo me dedico también a dar servicio a maquillaje. Ah, qué puede ser. Y vine por espátulas, vine por unas cuantas brochas. De hecho casi todos mis productos que necesitaba los compre ayer. Ah. Y si vine en Taconoada, vine más a disfrutar el evento. Veniste a ver todas las masterclass. Sí, exactamente. Pero un gusto verte. Ay, el gusto es mío. Vean qué guapo es. Y miren, mis chicas, aquí están Sanita, Dani y Aline. Hola. Y Sara ya se quiere ir. Le estábamos diciendo que no se vayan. Ya apenas acabo de ver. A ver, Sara, muéstranos qué te compraste. Ah, me compré de Glam. A ver. Una base, un polvo y un corrector para hacer un contorno. Wow. Y tres. Mira. A ver. Los de estos. ¿Aquí en Glam? Sí, aquí enfrente de Glam. Oh, ya, ya, ya. Ya vimos dónde. Ay, ya. Estas gotas. De luego los muestran en mi canal. Y eso es todo porque quiero que se vayan a mi canal. Ah, sí, exacto. Bueno, ya saben, Sara va a tener video de... Compras. De compras en la expo. Muah. Sí. Para que vayan y se den una vuelta. Sí. Y por acá estaba viendo que Aline se había dibujado unos ojitos muy pispiretos en su frente. No, es que les digo que di una clase de cómo hacer sombras para tercera dimensión y hay una diferencia entre, por ejemplo, este que es una perla y este que es una esfera para sombrear. Y dices, ah, parece un ojito. Y sí, parece un ojito. Parece un ojito. En la casa sí parece un ojito. Entonces, por ejemplo, este que es transparente tiene una sombra que refleja la luz aquí con blanquito. Y ahí sí, sí. Entonces, ¿qué clase es eso? Pero traía un cristal súper padre aquí en medio. Y te lo quitaste. Te rasqué por medio. El típico que se te olvida que traes rímel, ¿no? Y tú traías el ojo. Tú te rascaste la fe. Pero te quedaron muy bonitos. Ya me quedé sin chiste. Gracias. ¿Grabaste algo para tu canal? No. Ah, bueno. Sí, sí voy a decir que fueran a ver lo que grabo, pero no grabo. No, pero pueden ir a mi canal a visitarme. Pero vayan a su canal. Y miren, mis chicas, ya por fin puedo darles un recorrido por toda la expo. Aquí son escuelas de maquillaje. Son diplomados. Y miren, aquí está el Davalash. Acrílicos. ¿Cómo se llama la marca? Imacril. Sí, me voy a llevarlo. También. Vean, chicas, encontramos una tienda de puros acrílicos. Y este está súper bonito. Vean. Está muy bien. Miren. Tiene 1.40 de alto con 40 de ancho. Pero también así somos en la medida. Muy buenos fabricantes. esta marca yo no es la primera vez que la veo y qué tal dicen que está buena miren chicas esta marca que yo la verdad no conocía que se me hace como muy elegante y pigmenta bien miren chicas pues ahorita me encuentro en el stand de dermacol y yo esta base la he venido siguiendo ya desde hace un buen de tiempo y la he querido probar solamente que no sabía dónde comprarla y está ahorita en la expo tienen bastantes bastantes productos y bueno no sé cuál voy a probar esta primera la textura es más o menos pesadita pero la que yo quiero probar es la otra miren mis chicas pues llegamos aquí al stand de nuestro secreto y por acá tienen todas las cosas de jeffrey stark la de jera cosmetix cure callas spectrum estas brochitas que son súper famosas estas paletas están divinas aquí están dando sus masterclass espero que les haya gustado acá hay paletas con glitter aquí tienen vivela también cryolan ay la paleta de correctores bien mis chicas llegamos aquí al stand de doctor make up ya nos están saludando y que tienen de nuevo ahora de nuevo sacamos las brochas ay vean edición limitada ay que bonita cosmetiquera son 23 brochas profesionales cambiamos nuestro empaque ese es el nuevo empaque de doctor make up y de este delito de su limpiador de brochas oh wow próximamente vean este va a ser un nuevo lanzamiento que bonito a ver yo te voy a cheque a ver que esta increible ya vieron a ver deja grabos espera 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 vean nos va a enseñar las sombras y vean wow wow que bonita ay ese tono está bien padre me gusta que tienen mate y metálicas y este todavía no lo tienen si solo traje 50 pero ya no tengo o ya no tengo pero ya el jueves tengo más ok vean saquieron un nuevo lanzamiento y ya se les agotó y miren chicas ahorita me encuentro en el stand de glam beauty minerals esta marca es pues prácticamente ¿le gusta la ceja? de elementos preciosos vean nada más que bonitos tienen ustedes ya los conocen porque ya se los he mostrado en mi canal he hecho videos con estos productos y son súper súper buenos ahorita voy a probar un labial que me van a poner la verdad es que no se que tono escoger ustedes saben que yo soy de morados, rosas y demás que me van a poner y ya se sacan y se me van a poner y ya se sacan el lanzo hola chicas, ¿como están? Yo la verdad me siento súper cansada Ya regresé de la Expo Mua y qué Caos es el tráfico, en serio Y más cuando llueve, Dios mío Pero bueno Y ya para despedirme, únicamente Quiero darle las gracias A True Meat Cosmetics y a Glam Beauty Por haberme invitado A la Expo Mua De verdad estuvo muy padre Y también a todas las chicas que se acercaron Y me saludaron, la verdad Me la pasé increíble, amé verlas Y a las que ya conocía Amé volver a verlas, aunque por los tiempos Y por las exposiciones No pudimos platicar mucho Me encantó estar con ustedes, las quiero mucho